Voy a hablar un poquito de escrita y los procesos creativos, ¿vale? Voy a dar también gracias a Polo Digital que también está involucrado con este tipo de actividades que me parecen que son muy necesarias para conocer todo lo que puede hacer el software libre y también cómo podemos utilizarlo para fomentar la creatividad, ¿no? Y en especial quiero dar las gracias a vosotros que, bueno, pues que sois lo que hace que esta charla pues tenga sentido, ¿no? Si no hay gente pues es más un monólogo o un ensayo que otra cosa. También quiero agradecer pues al programa de Crita que es el que hace que esta charla tenga origen porque se basa todo en el proyecto en el que estuve trabajando el año pasado. Se llama Digital Atelier. No sé exactamente cuantos de los que estáis aquí conocéis Crita. He visto que hay dos personas que sí. También por aquí. Estudiar artistas pro, imagino. ¿Vale? Crita es una herramienta que se puede utilizar para muchas cosas, pero básicamente es una herramienta de ilustración y de cintura, ¿vale? Hace mucho, mucho tiempo hubo unas reuniones para crear la visión de Crita, la visión de Crita y se decidió crear un programa y se gustaría para eso. Aquí en la pantalla tenéis los aspectos técnicos de la charla, el de Roma, la consecución de objetivos, no sé qué, o blablabla. Bueno, para mí todo esto es muy aburrido, ¿vale? No, no, son, a son las 11 ya serán más o menos, ¿no? Casi. Bueno, a son las 11, ¿no? La hora del bocadillo tampoco vamos a entrar en cosas así como muy complejas, entonces lo que vamos a hacer es un juego, ¿vale? Es un juego muy simple, cuando me lo hicieron a mí, la verdad, que me quedé con cara así como de, ¿qué ha pasado? Es, se trata de hacer este número 100 rodeado de un círculo. ¿Se os ocurre alguna idea de cómo se podría hacer esto? Sí. Venga, el que lo consiga le va a dar una camiseta. Un cuadro de techo, una figura de techo. ¿Eh? Un cuadro de techo, una figura de techo. ¿Un cuadro? Un cuadro de techo, una figura de techo. Sí, levantar el bolígrafo. El tema es que no puedes levantar el bolígrafo, si lo hacemos con un bolígrafo, ¿vale? El que tenga cualquier bolígrafo y lo quiera hacer, si lo consigue hacer, esa figura, sin levantar el bolígrafo y que quede así, más o menos. Me regalo una camiseta. Si levanta el bolígrafo. Sí. ¿Se puede doblar el papel? ¿Eh? ¿Se puede doblar el papel? El que sepa la solución... No, no la sé, estoy pensando. El que sepa la solución, pues la gracia que... No la sé. Que tengo que decir para mí. Vale, lo que pasa es que, claro, aquí hay gente muy lista, aquí hay gente que trabaja con algoritmos y le da a muchos el pensamiento lateral. O sea, tenéis toda la charla para pensar. Bueno, tengo una camiseta para... El primero que la averigüe lo puede hacer. ¿Lo vais a intentar? Sí. ¿O preferís ver la charla tranquilamente sin estar pensando, eh? Bueno, esto me está aquí rompiendo la cabeza. Ahora ya es inevitable. ¿Eh? Intentando solventarla. ¿Sí? Porque si no, os puedo enseñar la solución. ¿Vale? ¿Queréis ver la solución? Sí. Sí, sí. Venga, nos vamos a... Hacemos un sorteo. Un sorteo. Un sorteo. Al final sortearemos la camiseta igual, o sea que tampoco... La camiseta no se la vuelve para la casa. Bueno, el... La solución es esta que tenemos aquí. ¿La estáis viendo bien? Sí, sí. Vale. Vamos a quitar el audio. ¿Viste ahí? Ya os digo, cuando me refieren a mí, la verdad que me quedé bastante, bastante alucinado. Bueno, ¿qué os parece? Muy bien. ¿Eh? Esto lo haces en una cena, ahí, con todas las pizzas y tomando unos aperitivos, y te quedas con todo el mundo, ¿no? ¿Pero qué ha pasado aquí? O sea, lo que ha pasado... Porque tú puedes decir... Me han hackeado para abrirlo, ¿no? O sea, el texto ha sido como... Se ve. Hackeado. Vale. Me han hackeado el cerebro, ese es el pensamiento que yo tuve. Yo estaba pensando, le digo, esto es algo extraño, es diferente. Y lo que ha pasado es que no se podía llegar a la solución de una manera lineal, de una manera secuencial. Hemos tenido que doblar el espacio, pensar de otra manera, para poder llegar al resultado. Cuando en realidad es algo muy simple, cuando lo sabes, pero si no lo sabes, dices, esto es magia negra, esto es imposible, ¿no? Bueno, pues en realidad no es imposible, simplemente se ha pensado de otra forma. Ok. Mi nombre es Ramón Yanda. Por si no me conocéis, yo soy ilustrador profesional y profesor de pintura digital y técnicas tradicionales. Vale. Estas son un poco las redes sociales en las que me suelo mover. La que más muevo es Twitter. Y ahí pues voy poniendo un poco las novedades. Todos estamos aquí, yo creo que somos personas creativas. Juntos diseñadores gráficos hay. Diseñadores gráficos o estudiantes de diseño gráfico. Un estudiante. Gente dedicada a la programación. Vale, programación. Y gente que juegue, que desarrolle la capacidad creativa. Pues bien, ¿no? Hay más o menos todos. Quien no ha jugado al Candy Craft o quien no hace actividades creativas, ¿no? Todo el mundo es creativo. Este es un poco el desarrollo que yo he tenido en Crita a grandes rasgos. Se puede ver que a partir del 2013 empecé a tener una serie de proyectos que podéis ver. Hay un proyecto que se hizo un DVD de técnicas de pintura. Luego se hizo una serie de vídeos para apoyar una campaña de Kickstarter. Todos sabéis lo que es un Kickstarter, ¿no? Luego se hizo una edición de vídeo, hubo una ilustración, hubo un desarrollo. He traído luego, bueno, podéis ver luego el libro de ilustraciones y el libro que se hizo también. Por si queréis consultarlo, no lo habéis visto, pues luego lo podéis ver. Y luego pues hay un desarrollo y colaboración para lo que son las versiones estables, cuando se quieren hacer cambios. Y el último proyecto, que es el Digital Atelier Crita 4.0. ¿Vale? Hasta el 2018 y ahora estamos en el 2019, que ya veréis que se está haciendo en el 2019. Entonces aquí podéis ver que se repite un patrón, una especie de patrón. No sé si lo veis. ¿Alguno me puede decir qué patrón se ve? Rojo, verde. ¿Vale? Hay un patrón. Quiere decir que durante ese tiempo ha habido proyectos en los que ha habido una remuneración y ha habido proyectos en los que ha habido una colaboración. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo he estado con un satélite alrededor del proyecto de Crita durante todos estos años. Entonces, cuando nosotros estamos alrededor de un proyecto, queremos colaborar con un proyecto de software libre, esto es una situación que es que se puede dar. Si estamos colaborando puntualmente, pues ¿qué va a pasar? Que estaremos en esta posición, en la posición más lejana. ¿Vale? Igual ya estamos haciendo un commit cada seis meses o estamos aportando una idea o respondiendo una pregunta. en el IRC, ¿vale? Pero cuando se está como un satélite, al final eres bastante pesado. Estás ahí y estás en la mente de los desarrolladores del proyecto en cuestión de Crita. Entonces, una idea clave de esta presentación es que es bueno estar alrededor de proyectos de software libre y además eso nos va a hacer visible para cuando sea necesario hacer cosas concretas. ¿Vale? Pero ¿qué es Crita? Bueno, aquí veo que sabéis un poquito qué es el programa, para qué se utiliza. Crita es un programa de ilustración, lo hemos dicho antes. Se ven aquí en esta imagen, pues un poco, esta es la de la página web, los diferentes estilos que se pueden cubrir con... Se puede cubrir el estilo de manga, se puede cubrir una ilustración más tipo cómic, se puede hacer un poco, una ilustración más artística. ¿Vale? Crita es simplemente una herramienta que nos permite crear. ¿Vale? Pero Crita es algo más, algo más importante. Crita son personas. Crita, lo que es el proyecto de Crita, no es una megacorporación en la que haya un montón de despachos, en la que haya gerentes encargados de proyecto, de... Hay esos papeles, pero no están en oficinas, no... O sea, como veis aquí, esto no es una empresa muy grande, es un número que está limitado de personas. Vemos gente que está sonriendo, gente que está feliz. Esto, en concreto, es el Crita Sprint, un sprint que se reúne en un sitio concreto y se tienen unos objetivos a desarrollar. Entonces, se juntan los programadores, los creativos, y a partir de ahí, el desarrollo sube un montón. ¿Vale? Porque es mucho más fácil interactuar con el programa y mejorar cosas en tiempo real, cuando se tiene a los responsables del proyecto en la silla de Arras, prácticamente. Ahora, en el 2019, en agosto, se va a hacer otro sprint de Crita. ¿Vale? Entonces, hemos visto que Crita no es una corporación, son un grupo de personas que se dedican a un grupo de personas muy inteligente. También, los niveles de programación que se tienen que tener para hacer este tipo de aplicaciones son muy altos. Hay que tener unas matemáticas que, bueno, yo veo el código y la verdad que yo de código mucho no entiendo. Pero sí que se ve la cantidad de cómics que hay al respecto. Si queréis ver una charla más profunda de este aspecto, en la escala 17, no sé si conocéis. ¿Conocéis el evento? Bueno, pues, en la escala 17 hay una charla de Scott Petrovic, que es el diseñador de la página web, y en ella sí que da datos. Yo tengo aquí lo que es el PDF, por si queréis ver la cantidad de cómics, todo el sistema, la parte como neurálgica de Crita, para que podáis ver un poco cómo funciona el proyecto. Pero no vamos a entrar en eso. Entonces, cuando uno piensa en todo el trabajo que está haciendo todo este grupo de personas, pues podemos ver al chairman, que es Bode Win, que es el señor de gafas, que tiene una cinta aquí, en el extremo izquierdo de la foto. Bueno, es el que coordina un poco todo, ¿no? Es el CEO de Crita. Y luego podemos ver, pues, a artistas, como hemos hablado, Scott Petrovic, David Renoir, Timotiquier, Volcera, Dimitri, que es el programador oficial, ¿vale? Y algunos que están ahí, que son también colaboradores del proyecto. No voy a citarlos todos y, si tenéis dudas, pues luego me preguntáis. Vale. La ventaja que tenemos en el software libre es que todo el desarrollo es transparente. Todo lo que se hace la gente lo puede ver. Esto es una ventaja muy fuerte frente a un desarrollo cerrado o privativo. Porque, si tú tienes los conocimientos, puedes ver lo que está pasando en el proyecto. Y aunque no entiendas igual lo que se ha puesto en un commit, por ejemplo, puedes leer el comentario y con eso ya puedes ir teniendo una idea. Vale. Entonces, en Crita 4, cuando se lanzó esta versión, yo me acuerdo que se planteó un cambio muy grande, ¿vale? Si habéis utilizado diferentes programas, pues bueno, podéis ver que rehacer un set de algo concreto desde cero, pues es una tarea bastante grande. En este caso, se quiso agradecer todo el set de pinceles de Crita, porque se vio que se habían ido añadiendo los pinceles que estaban. Eran la suma de todos los pinceles de la gente que estaba en el proyecto. Crita está hecho por artistas para artistas, ¿no? Entonces, eso daba este resultado. Había mucha variedad, pero no había orden, ¿no? Entonces, al querer hacer este cambio, se produjo el caos, ¿vale? Si conocéis la página de Fabriketo, es un poco donde se ven todos los tasks de los proyectos, pues ahí se puede ver un poco todo lo que pasó. Si luego os interesado, os enseño, ¿vale? Al final, después de todo esto, ¿qué pasó? Pues bueno, se decidió asignar una persona, en este caso fue David Rehoy, para poner orden en todo este set y organizar todas las novedades que estábamos añadiendo los artistas alrededor del mundo. Tanto Rasvan, como Radian, como Colcera, como un montón de gente, como yo mismo, para poder tener un set que cumpliera las necesidades básicas de cualquier artista que fuera atrayente y que estuviera ordenado, ¿vale? Entonces, el orden volvió al mundo de Krita en el tema de pinceles. Y es entonces cuando, tiempo después, yo recibo un email. Un email que es el proyecto del que estamos hablando. Nos dimos cuenta de que, en Krita, el set de pinceles estaba muy bien para unas necesidades concretas, básicas. Pero durante toda la exploración de 4.0, yo había ido probando cosas locas, probando texturas, probando cosas, comportamientos raros en pinceles, que me decía, mira, es que esto no lo va a entender ni el dato, ¿vale? Porque es como una cosa muy rara comparada con, por ejemplo, un pincel básico de opacidad. Claro, cuando yo recibo este email y me dicen que haga un proyecto que no se ha hecho nunca, digo, me sale esta pregunta. ¿Cómo organizo algo que no he hecho nunca y que nadie ha explorado en Krita con resultados? ¿Vale? Ellos querían un producto para su tienda, porque Krita tiene una tienda donde se pueden comprar cosas y ayuda al desarrollo del programa. Entonces, lo que querían era tener, bueno, pues queremos un pack con unos pinceles especiales, ¿vale? Krita ya viene con los normales, porque el que quiera más le vamos a dar un pack para que pueda hacer cosas especiales. Y ese es el proyecto que yo tenía que hacer, desarrollando cosas que no se habían hecho en Krita, sin ninguna directriz por parte del programa, sin ninguna limitación. Viale, carta blanca, tú puedes hacer lo que quieras, pero tienes que sorprender, tienes que tener buenas ideas. Si haces lo mismo que todo el mundo, no vas a sorprender, ¿vale? Entonces, esta pregunta, a pesar de que yo tengo mucha experiencia con pinceles por diferentes aplicaciones, por todo el proyecto de GamePaint Studio que hice hace años, por mis pinceles de MyPaint o de otros programas, ¿qué pasa? Se genera pánico, ¿vale? Un pánico porque dices, tengo que hacer algo que ni siquiera sé qué es el resultado que voy a aprender. ¿Os parece? ¿Os parece que esta es una situación en la que se podría tener pari? ¿Os parece? Si, por ejemplo, tenéis que programar algo y tenéis que dar con un algoritmo y no sabéis ni qué algoritmo es, es como decir, tengo que inventar algo que ni siquiera sé lo que voy a inventar, ¿vale? Si tenéis alguna duda, podéis pararme en cualquier momento, ¿eh? Después de esta situación de pánico, uno se da cuenta de que lo que tiene que hacer es durar, durar y buscar soluciones, ¿vale? Si me quedo sentado pensando en qué voy a hacer, pues el momento epic de Instagram de que me vengan las musas, pues no se va a producir, ¿vale? Y de hecho no se produce, o sea, tuve que estar pensando bastante qué es lo que iba a hacer y buscar esas soluciones. Pero claro, si no sé cuál es el problema, ¿cómo busco esas soluciones? Pues tenemos que desarrollar una organización, ¿vale? Si todo es desorden, yo no puedo hacer nada, ¿vale? Pero si me organizo, empiezo a aclarar mis ideas, es entonces cuando puedo seguir una línea de proceso de desarrollo. Estos son los cuatro pasos que yo seguí. No tienen mucho misterio, ¿vale? Si que rompen un poco la idea normal, pero bueno, es una tabla de tiempos. Empezar desde cero, o sea, investigar, cuestionar las bases y seguir un proceso establecido, ¿vale? Esto creo que es aplicable un poco a todo. Y dependiendo de la profesión que podáis tener, también es aplicable a vuestra actividad. La tabla de tiempos es fundamental. O sea, yo tenía desde junio creo que fue, pero la deadline era en septiembre. El proyecto tenía que estar acabado en septiembre, y eso era lo más importante, porque se quería lanzar en SMS para poder empezar a venderlo, junto con la última campaña que se hizo, que se llamaba Squash the Bugs, que era para eliminar al máximo número los bugs que podía tener el programa. Entonces, a nivel promocional, tenía que estar listo para esa fecha. Entonces, aquí se ve así en plan digital, pero bueno, yo no me complique mucho. Cogí una agenda, consejo de mi mujer, y hice unas semanas, y dije, venga, ¿qué tiempo tenemos?, ¿cuánto tiempo podemos dedicar?, y ¿cómo lo hacemos? Una vez que está establecido el tiempo, porque los artistas son así, artistas currantes, de decir, bueno, me puedo tirar meses investigando, me puedo tirar ahí un montón de tiempo que no tengo, ¿vale? Entonces, tengo que llegar a un resultado. Bueno, pues empiezo desde cero, ¿vale?, que es la segunda de las vías que utilicé para el desarrollo. Y empezar de cero implica brincarse las manos, ¿vale?, una vez que has pensado que tienes claro lo que tienes que hacer, tienes que empezar a investigar. Investigar todo, investigar rápido. Aquí vemos cómo empecé a desarrollar, pues, puntas, se ve la hoja original con la tinta. Es un momento que voy a tomar un poco agua. Bueno, se ve lo que es la hoja que hice con las cintas, que luego se hizo una fotografía para conseguir lo que son las puntas de pincel, la investigación que se hizo para conseguir todo el tema de las puntas de pastel, porque el proyecto en sí era conseguir pastel, óleo y acuarela, ¿vale? Si alguno ha manejado acuarela, sabe que es un medio acuoso, sabe que es muy difícil de hacer los cómputos de simulación, de dinámicas, de fluidos en un programa, pero no tengo ni idea, y creo que solamente hay uno que se dedica a hacerlo. Y luego pues también mirar a ver qué es lo que han hecho otros, ¿vale? Yo me pringo las manos, investigo por mi cuenta, pero también, o sea, no soy tonto. Entonces hago un estudio de mercado, analizando, comprando software, comprando maquetes de pinceles, investigando qué es lo top de lo top de lo que hay en el mercado, ¿vale? Porque necesito conocer cuál es mi competencia. Cuando yo sé qué es lo que han hecho otros y digo, vale, esto lo puedo mejorar, esto no, esto lo igualo, esto vete a saber porque estoy todavía en un proceso loco. Sigo, sigo creando, ¿vale? Aquí vemos unas manchas de óleo para generar lo que son texturas. ¿Por qué? Porque los pinceles, como luego veréis, se basan en lo que es la punta del pincel, en textura y luego todo el comportamiento que puede tener un pincel, ¿no? Los parámetros que puede tener. Y esto es óleo manual con el que luego conseguimos sacar herramientas digitales. Acuarela. Bueno, este es el set que preparé para hacer la grabación de los vídeos donde se mostraba lo que son las técnicas tradicionales y toda la investigación que había detrás del tema de las manchas. ¿Cómo carajo hago yo el tema de la acuarela? Si Krita no puede simular fumidos. Esa era una pregunta que estaba aquí y digo, bueno, cuando llegue a la semana de la acuarela ya miraremos. De hecho, para el tema de la acuarela estuve una semana completa haciendo pruebas para ver cómo podía sacar un comportamiento similar. Pero un comportamiento similar de la acuarela también, que no solo que fuera bonito, sino que nos sirviera para pintar. Pues tengo un pincel que es muy bonito, pero no puedo pintar, pues no me sirve de nada. En cuestión a las bases, esto puede parecer un poco raro. Este es el tercero. Hemos visto que tenemos que investigar y ahora tenemos que cuestionarnos todo. Una vez que hemos investigado, decir, bueno, lo normal que es, produce unos resultados. Pues si yo hago cosas que son diferentes, ¿qué voy a tener? Me hago uno que levante la mano. ¿Qué voy a tener si hago cosas diferentes? ¿Resultados diferentes? Vale, pues eso es lo que queríamos. Entonces, cuando uno cuestiona las bases de todo, se va a enfrentar a un montón de resultados. Resultados que pueden ser buenos, resultados que pueden ser malos. ¿Vale? No todo nos va a funcionar. Aquí, por ejemplo, podéis ver cómo se está utilizando lo que es una textura, pero no una textura como en un modo normal, sino para generar un montón de detalle. Y esto se hizo con una fotografía. No me acuerdo dónde la saqué. Sí, me acuerdo dónde la saqué. Fue en el Hotel Miramar, cuando estuvimos. Concretamente, en los años, había una textura de mármol. Y bueno, pues eso es un poco la obsesión del que quiere hacer cosas diferentes. Está también listo para recibir. Vio una textura y dije, pum, esta es una textura buena porque tiene desorden y puede crear cosas muy interesantes. ¿Vale? Como podéis ver, para crear nebulas y cosas así, pues puede estar guay. Bueno, el problema es que esto, con relación al arte tradicional, no tiene mucho sentido. Pero sí me enseñó que podía utilizar las texturas para mucho más de lo que parecía. ¿Ok? Blender. ¿Quién de aquí conoce Blender? Blender, bien. Pero Blender es una suite de 3D, más bien nada más que puede hacer un montón de cosas. Y hay un, en la versión 2.74, ahora estamos con la 2.80, ahí va, 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 va. Todo emocionado. Pero la 2.74 tiene un plumbing que es Tiles Antiles, que es que se llama, con el que se pueden conseguir estos resultados. ¿Vale? Se pueden hacer apilamientos. Y lo bueno que tiene es que estas superficies son tileables. ¿Vale? Tileables sabéis todo lo que es, ¿no? Repetibles en el espacio. Todas las superficies que desarrollé en el proyecto de Krita son perfectamente repetibles en el espacio. Y cuando, cuando hablamos de tener superficies repetibles, es porque esto adquiere mucho cuando queramos tener, por ejemplo, una textura de papel de pastel o de papel de acuarela o la textura del óleo, que luego la podemos ver como función. Quimic. ¿Quién conoce de Quimic? Vale. Es un programa, bueno, es, en realidad es, es el desarrollo de una persona, de David, David, David es francés, ahora no me acuerdo muy bien, pero lo que da es posibilidades de alteración de imagen. ¿Vale? Un montón. Está integrado en Krita y podemos utilizarlo para lo que queramos. Tiene tantos, tantos filtros que uno se puede quedar loco, se puede quedar perdido, ¿vale? Puedo hacer muchas cosas más, como, por ejemplo, filtro ajustes, algo de color, dices, vale, esa es una opción, pero puedes utilizar este plugin para manejar muchas cosas, ¿vale? Entonces, cuando empiezas a tocar, empiezas a tocar, dices, pese un filtro, pruebas y dices, ah, mira, este es tileable, este se puede repetir en el espacio, me sirve, me lo apunta. Aunque el resultado no sea exactamente lo que, lo que podrías esperar. ¿Por qué? Porque en combinación con todo, al final, me va a dar resultados diferentes, ¿vale? GIMP, ¿vale? GIMP también tiene que aparecer en, en esta charla, porque es una de las herramientas que utilice para crear, eh, superficies moronoide. Y a través de ese, de ese plugin que, que existe para, para aquí, se pueden crear este tipo de superficies que son fractales, y que, y que nos pueden servir para hacer superficies tileables, pero no reconocibles, o sea, no se nota el, el efecto del, 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 del. A partir de, de este plugin, investigué quién está detrás de, de esto, ¿vale? Y me llevé una sorpresa porque me encontré con un analizador de barrido de espectro microscópico, ¿vale? Un programa científico. Un programa científico, este sí que fue un descubrimiento, se llama WIDIOM, que en uno de sus apartados de imagen sintética, bueno, esto se utiliza para limpiar texturas microscópicas, eh, hace un montón de, de cosas, ¿vale? Y tiene una serie de, de generadores de imagen que son repetibles también. Ah. Entonces, podemos, eh, utilizar este, este programa que, en realidad, no, no nos habría venido a la cabeza, así, de, de primera, ¿no? Para, para, para generar, ese, ese tipo de imágenes que necesitamos, pero, veréis que, para generar ruidos, para generar efectos de textura, es mínimo. ¿Vale? No se puede hacer levantamientos en el espacio, pero este, ¿vale? Esto queda un poco así, refreñe, caigo, pero, bueno, tiene muchas opciones que podemos explorar. Y en tiempo real, lo cual es muy interesante porque puedes ver el resultado. Algunas otras hay que generarlas, que tarda un poquito, porque estamos hablando de efectos que son científicos, ¿vale? La gente que está detrás de, de, de este proyecto es alucinante. O sea, la gente tiene un nivel matemático. Cuando uno entra en la página web, se da cuenta de la, de la cantidad de conocimiento que tiene. Inkscape también fue una herramienta que utilicé, eh, ante este, este efecto en el que podemos generar, eh, superficies orgánicas, pero con formas más gráficas. O sea, no tanto textura, sino para hacer como formas gráficas que podemos luego utilizar para combinar y hacer otras cosas. Esta es una captura del vídeo, uno de los vídeos en el que sé yo cómo se utiliza este programa. Porque en lo que es el pack final, que resultó de todo esto, estaban los pinceles, estaba un pdf que luego os enseñaré. Y luego estaban una serie de vídeos que os ayudan a crear estos, estos recursos, ¿vale? No solo a los que vienen ya, sino a decir, bueno, yo puedo crear mis propios papeles, mis propios pinceles, mis propias puntas de pincel. ¿Sabéis cuánto puede costar una textura de un papel repetible en el espacio que le hago? Echale un precio. Echale un precio. Venga, ¿valientes? 10 euros. 10 euros. 10 euros? Un poquito menos. No voy a pagar 10 euros por una textura de papel. No tengo idea por eso. Vale, pero yo los que estuve viendo son 4 euros por textura de papel. ¿Vale? El proyecto venía, creo que son, con 20 y 25, ¿vale? Y luego tenía unas superficies especiales que eran 12. Pero si además yo te enseño a generar eso y te doy una biblioteca en la que tú puedes alterar un montón de valores y puedes generar infinitos papeles, el ahorro que estás teniendo y la potencia creativa que vas a ganar es mucha, ¿vale? Bueno, una vez que está entendiendo todo esto tenéis alguna duda de... ¿vale? O si hay que seguir un proceso establecido que es lo que hemos estado hablando, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no nos vamos a perder. Pues aquí se ve un poco la rama, el organigrama de... Que creo que se llama organigrama de flujo, ¿vale? Que es súper útil en programación, ¿vale? Para que se dé la complejidad de mi pensamiento, ¿vale? Que ya intento hacer un ajuste que da un resultado. Funciona, no, lo repienso. Lo repienso muchas veces es que no tengo que ir por ahí. Si funciona, salvo esa versión, ¿vale? Y sigo haciendo. Y luego también importante, hemos hablado antes de tener sencillez versus complejidad. ¿Por qué? Porque si no sabes utilizar la herramienta que das, no va a servir de nada. Y luego también, si es muy bonito, pero no sirve, pues tampoco es bueno que esté en el proyecto. Al final, se da que hay unos gustos personales que están frente al objetivo del proyecto también. Y a veces nos puede pasar, ¿no? ¿Cómo nivelo yo? ¿Cómo hay el equilibrio en ese problema? Vale, pues, lo que tenemos que hacer es pensar, como se ve en el texto, el más grande, objetivo del proyecto, ¿vale? Siempre, el objetivo del proyecto más importante que nuestros gustos personales. El eso de, yo soy un artista, este para crear, no, ¿vale? Un proyecto tiene que tener un final. Pero no todo es tecnología cuando estamos tratando este tipo de cosas, ¿vale? Durante todo este proyecto, hubo mucha comunicación. Comunicación en la que tiene, comunicación que tiene que ser sana, ¿vale? Y ahí es donde estaba hablando con, creo que fuera con Pablo, del tema de las habilidades sociales, o David. David. Vale, sobre el tema de las habilidades sociales. Somos personas, ¿vale? Y cuando estamos en proyectos de este tipo, necesitamos comunicarnos. No es lo mismo hablar con un alemán, no es lo mismo hablar con un sudamericano, que con un americano. ¿Por qué? Porque entendemos las cosas de manera diferente. Y encima, cuando hablamos por guía de fe, las cosas son más frías. ¿Vale? Entonces tenemos que ser conscientes de eso y saber manejar todas esas conversaciones sin que nos afecten demasiado emocionalmente. Porque tampoco es que siempre tenga amor afuado. O sea, esto es algo que a veces, hoy en día, no, es que son mis derechos, es idea. Vale, a veces es mejor retroceder y reflexionar porque no siempre tenemos razón, ¿vale? Ahora vamos a ver un poquito, bueno, ya me estoy quedando sin tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo más puedo tener? 5 minutos, venga. Pues Krita nos ayuda de muchas formas, ¿vale? Aquí tenéis aspectos técnicos, todo lo que puede ofrecer Krita. Un programa muy estable, robusto, que da gusto trabajar con la gente que viene de otros software. La verdad que está muy contenta y que tiene además una capacidad de configuración muy grande. ¿Ok? Aquí se ve una captura del programa y nos permite crear ilustraciones completamente terminadas, ¿vale? No es un programa para hacer garabatos solamente, no es un programa para aficionados, sino que es un programa para profesionales, dirigidos para profesionales. Este es el producto que al final salió de todo esto. Después de todo lo que se ha estado contando, de las texturas, etcétera, este es el proyecto que salió. Se llama Digital Atelier. Fui capaz de simular lo que es acuarela digital, ¿vale? Algo que es muy, muy difícil, pero fue capaz. Por eso al final tú me hiciste, porque has comentado antes que no se podía simular líquidos en Krita. Sí. Entonces al final, ¿cómo conseguiste el efecto acuarela? ¿Recuerdas que estábamos hablando de cuestionar las bases? Sí. Bueno, pues uno de los comportamientos que se utilizan en el filtro digital es que cuanto tú más presionas, más opacidad tienes, ¿verdad? Básico. Pues yo pensé que, vale, ¿y qué pasa si lo hago al revés, pero a la vez me añado un esparcimiento a lo que es la junta? Que ópticamente, cuando yo lo hago sobre una superficie que es sobre la acuarela, lo que voy a tener es el esparcimiento de ese, como si fuese el agua que se expande, pero a la vez va como decayendo el color, porque estoy disminuyendo la opacidad. Si además a eso le añado un masqueturas que fue el pitcher del list del A4, lo que tenemos es que puedo mascarar esa línea del pincel. Y eso hace que pueda tener trazos que parece que van cogiendo color y si encima le añades una dinámica de color, lo que haces es que puede cambiar de rojo a naranja o cambiar la saturación en la misma pincelada. Entonces, todo eso, si quieres adaptarse un poquito a cómo funcionan los esparcimientos, ¿vale? Eso fue, además, una de las cosas que es importante cuando estáis en un proyecto así grande, descansad. Buena pregunta porque antes es un poquito el tema de descansar. Y salir del sitio donde estáis trabajando para refrescar la memoria. La idea final de la acuarela, después de haber estado varios días sin conseguir ningún resultado, me vino en el salón, en la sala con el portátil, probando en la tele, ahí, probando diferentes ajustes, de una manera relazada, y dije, voy acercándome, voy acercándome, y al final me vino la idea, me vino la idea. ¿Vale? Entonces, también es importante eso. Luego el pastel digital, también. Aquí se utiliza mucho el tema de texto. ¿Os has escuchado? El ruido. Ah, vale, vale. Bueno, ya vamos terminando. ¿Vale? Olio digital, los resultados de todo este trabajo. Incluso con un efecto de impacto que, si queréis, luego os puedo enseñar cómo se utiliza. ¿Vale? Esos son los recursos finales. Entonces, después de todo lo que hemos visto, uno puede pensar, bueno, me gusta el proyecto, me gustaría contribuir con Rita, ¿no? No solamente recibir el programa y todo lo que puedo hacer, sino contribuir al programa. Bueno, pues podemos hacer muchas cosas. Podemos programar. Este es un evento perfecto. Yo ahora voy a ir un poco a la caza de programadores o conocer gente que se encargue de programar en Python. Porque Python, por ejemplo, se utiliza para hacer scripts de Rita que pueden aumentar la productividad del programa. Pero si no sé programar, también puedo hacer cosas. También puedo traducir. Aquí la mayoría de la gente sabe inglés a un buen nivel y entonces pues puede traducir documentación. Se puede difundir. Se puede hacer... Yo uso Krita, no soy profesional, pero sí que tengo tiempo. Porque soy un estudiante y puedo hacer un back-reforming de todo lo que tiene el programa. Cuando me da un fallo, en vez de clamar al cielo y decir... ¡Ah! Se ha craseado. Todos los programas crasean. Pues podemos utilizar eso para hacer un back-reforming. Pero para potenciar Krita de la forma más potente se necesita un fondo. ¿Vale? Por eso Krita utiliza una página de donaciones que es lo que hace posible que se contrate un programador, que se contrate un artista, como fui en este caso, para que se puedan seguir generando contenidos y una mejora constante del programa. Entonces, en la tienda podéis... Ahora viene el momento promo, el momento home home telemarketing. En la tienda podéis tener lo que es el proyecto Digital Atelier. Yo estoy intentando que ahora se divida en dos productos. Una cosa sean los pinceles y otra cosa sean los vídeos. ¿Qué os parece la idea de que sean dos cosas divididas? Puede ser algo interesante para la gente que diga... Mira, yo solamente quiero usarlo. No quiero saber cómo se hacen las cosas. ¿Vale? Y esto funciona. O sea, este sistema funciona. En proyectos grandes funciona porque da una estabilidad al proyecto. Si conocéis el proyecto Natron, perdonadme que tal, no lo digo. Si conocéis Natron, estuvo a punto de desaparecer por este... O el Sebastian Love, el proyecto de Blender, que también estuvo a punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque no tenía financiación. ¿Vale? Entonces, estamos en software libre, pero no quiero decir que en software libre no hay dinero. En software libre hay mucho dinero. Lo que pasa es que hay que saber manejar los proyectos. Blender es un efecto perfecto. Fijaros, 32.638 euros al mes que dan trabajo a personas para que sigan desarrollando una herramienta que se está cargando el ecosistema de todo el 3D establecido hasta ahora. Ni Maya, ni Max, ni Cinema 4D podrían competir al mismo nivel de desarrollo con la misma capacidad monetaria. ¿Vale? Lo que pasa es que en Blender el desarrollo que tiene la pasta que hay detrás es mucho menos, la gente es menos. Pero si lo equiparáramos, estaríamos hablando del programa más potente. Y si no, testead el 280, mirad un poquito por internet y lo podéis ver. Bueno, en el futuro, un spoiler, ya para acabar. Toda esta financiación, ¿qué puedo hacer posible? Pues puede hacer posible que yo ahora, por ejemplo, esté haciendo cosas como esta. Contenidos oficiales para YouTube de forma regular que se están preparando para lanzar en breve. ¿Vale? Si no hay dinero, o sea, yo no puedo vivir del aire, lamentablemente. Ya me gustaría dedicar todo el tiempo a estar haciendo cosas para el software libre. Pero yo soy profesor de pintura, doy clases y hago proyectos de este tipo. Entonces, para poder sobrevivir en este mundo necesitamos trabajar. Solamente ya para terminar, pues quería daros muchas gracias. Creo que me he dado sin tiempo para preguntas. Pero todas las preguntas que tengáis me las podéis hacer ahora porque voy a estar por aquí. Así que muchas gracias por vuestra atención. Aplausos.